¿Cómo se llama ella? Me tiene el teléfono así y ahí hay... Ella no sabe que me voy a dar el teléfono. Mi amor, ¿cómo estás? ¿De dónde vas tú? Solo se oen gritos de este lado, pero vamos a pasar el traducir. Ya se sensacionó en mí. El pudor en la BD. Vino toda la familia al cuarto ya. Ya se un porche en telabril. Son 14 años. Un pic me o en un y... Una duve en un y... Ya se fría sin su...